subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamusa y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio del que no se moverá hasta el momento del descenso. Fin. Bueno, bienvenidos una vez más a la clase de literatura, queridos estudiantes de grado noveno. Como lo pueden ver aquí en la pantalla, el día de hoy vamos a comenzar con buena noticia, el que es el último tema de la clase de literatura del año. Ya terminamos después de analizarlo y de trabajarlo lentamente con mucho juicio, algunos, el trabajo del modernismo. Entonces vamos a dar paso ahora al boom latinoamericano que es un tema sumamente importante y sumamente interesante en la literatura latinoamericana. Y con el que, pues, como les digo, vamos a cerrar el año de la clase de literatura latinoamericana. Para seguirle aumentando a las buenas noticias quedan solo tres clases contando esta. Entonces, pues es una buena noticia porque ya no tocan más clases de literatura. Pero también es una noticia de mucho cuidado porque quiere decir que les quedan pocos talleres todavía. Y sigo viendo la misma preocupación de cada 15 días que hay muy poquitas personas entregando trabajos. Y eso obviamente va a ocasionar que pierdan la asignatura, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente que quedan únicamente tres clases, lo que quiere decir que únicamente quedan tres trabajos. Para que lo tengan muy presente para estas clases que siguen. Bueno, es un, como les decía, tema muy importante este del boom latinoamericano. Y entonces, por eso, pues, le vamos a dedicar, digamos, a diferencia de pronto del modernismo que solo le dimos dos clases y el romanticismo que también le dimos solo dos clases. En este sí vamos a trabajar tres clasesitas porque es un asunto muy interesante. En la clase de hoy, que es como la introducción a este movimiento del boom latinoamericano, vamos a hablar rápidamente de los detalles que ven en pantalla. El contexto histórico, como siempre, porque el arte es una directa consecuencia del contexto histórico del mundo, ¿no? Y este contexto histórico particular de Latinoamérica en el boom latinoamericano es muy importante, entonces hay que abordarlo brevemente. Luego vamos a ver los miembros del movimiento, que es una discusión ahí bastante compleja, que vamos a resumir rápidamente. Un detalle particular de este movimiento, que es la situación que existe, la relación, la tensión casi, que existe entre política y literatura. Los precursores de este movimiento, que también tienen que ver con por qué el boom latinoamericano es como es. Y finalmente, obviamente, pues las características concretas del movimiento. Para comenzar con el contexto histórico, lo último en lo que nos habíamos quedado durante el modernismo, que es a comienzos del XX o incluso en las dos primeras décadas del siglo XX en América Latina, teníamos que había una búsqueda de identidad, una búsqueda de conformación nacional muy, muy importante, la identidad de los países y del continente. 40 años después, más o menos, tenemos que Latinoamérica ya es una serie de naciones consolidadas que han atravesado, entre comillas, un proceso de modernización, contra el cual se revelaba el modernismo según lo que habíamos visto en las clases anteriores. Ya les había dicho que el modernismo va en contra de la modernización, pues falló, porque los países, pues, entre comillas, que pues de eso vamos a hablar más adelante, entre comillas los países de América Latina son países modernos, son países ya industrializados y modernizados, ¿sí? Entonces, digamos que las situaciones en esos 30 años más o menos que hay entre el fin del modernismo y el boom latinoamericano, hay un proceso de modernización de los países que es muy importante, hay un crecimiento de los países y un fortalecimiento de los países que pues, no sé qué tan fortalecimiento sea de veras, pero pues en fin, el caso es que hay en la superficie, digamos, para no andar en detalles, hay un proceso de modernización muy importante en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Esto en Latinoamérica, a nivel de Norteamérica y Europa, en una situación que yo sé que a nivel histórico ustedes ya manejan a la perfección, que es el asunto de la Guerra Fría, se está viviendo una lucha como resultado de la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque comunista y el bloque capitalista. No voy a ahondar mucho en detalles, necesito que tengan clara esa lucha. Entre el bloque capitalista conformado, o liderado más bien por los Estados Unidos, y el bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que ahora conocemos como Rusia y otros países ahí cercanos a ella, Ucrania, Kazajstán, Kikistán, bueno, todos estos están, hacían parte de la URSS, de la Unión Soviética. Era esa lucha, una guerra fría, con mucho temor nuclear, en fin, es un asunto muy complejo, pero necesito que les quede claro eso, que es por un lado los Estados Unidos y por otro lado los rusos, digamos, los soviéticos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ambos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, estaban buscando cómo ampliar sus influencias, es decir, cómo llevar el capitalismo a más países o más lugares por parte de los Estados Unidos y cómo llevar el comunismo a más países y a más lugares por parte de la Unión Soviética. Entonces, en medio de esa guerra entre comunismo y capitalismo, pues hubo muchísimos movimientos bélicos y confrontamientos sociopolíticos complejos en el mundo. Entonces, tuvo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles, que fue un asunto durísimo, un asunto tensionante nunca en la vida. El universo estuvo tan cerca de ser, el universo no mentiras, el planeta. Nunca ha estado tan cerca de ser destruido por completo como durante la crisis de los misiles. Es otra cosa a la clase no le interesa mucho. El caso es que están interesados Estados Unidos y la Unión Soviética en expandir sus, digamos, sistemas de gobierno. Eso es una barra basada, pero en fin. Digamos que ese es el interés de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voltean a mirar a Latinoamérica. Entonces, los Estados Unidos, que como les digo, son los líderes del capitalismo, empiezan a ver con temor como hay muchos gobiernos de izquierda tomando el poder en estas naciones consolidadas de Latinoamérica. Entonces, está... que recién, hace poco, se... pues, el 11 de septiembre últimamente se habla principalmente del atentado a las Torres Gemelas, pero antes del 2001, el 11 de septiembre es la fecha del atentado a... Ay, se me olvidó justo en este momento. Todo el tiempo preparando clases para que cuando esté grabando se me olvide. No, se me olvidó. En fin. Salvador Allende, casi que no. Fue asesinado un 11 de septiembre en un golpe de estado que se realizó. Está... Bueno, en muchos países de Centroamérica y de Latinoamérica hay gobiernos comunistas y socialistas que se están empezando a tomar el poder. Entonces, los Estados Unidos dicen, miércoles, como ellos querían ganarle esta guerra fea, ganar el dominio del mundo a los soviéticos. Dieron, miércoles, hay muchos izquierdistas en Latinoamérica. Nos va a tocar meternos allá. Entonces, personajes como... Son personajes siniestros como Roosevelt. Empieza una intervención muy violenta en Latinoamérica y por muy violenta me refiero a que literalmente idearon operaciones militares como la Operación Cóndor, a través de las cuales la CIA y el FBI financiaron guerrillas y financiaron grupos armados para derrocar a estos presidentes de izquierda. Entonces, el golpe de estado que les decía, en el que pusieron a Pinochet en el poder, fue financiado por los Estados Unidos. Con los andinistas en Latinoamérica también ahí hubo intervención. La dictadura militar en Argentina con las madres, o sea, que hoy en día representan el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Todo esto fue... Perdón. Parte de la intervención de los Estados Unidos que cooperaron con inteligencia militar, con soldados, con entrenamiento y obviamente pues con armas y todo esto para que hubiera golpes de estado en toda Latinoamérica. Entonces, en la década de los sesentas, toda Latinoamérica estaba en una situación política muy compleja porque claro, estaban los gringos extendiendo sus influencias para acabar con los gobiernos de izquierda del continente. Entonces, esa intervención en Latinoamérica que desencadenó ya los... las naciones, como habíamos dicho aquí al comienzo, habían encontrado esa consolidación y esa identidad nacional. Ya más o menos los países habían encontrado lo que quería decir ser mexicano, ser peruano, boliviano, ecuatoriano, colombiano, costarricense, qué sé yo. En fin, cada nación había consolidado su identidad. Pero al ver esta realidad en la que los Estados Unidos se están metiendo tan descaradamente en el continente hay una necesidad de construir esa identidad latinoamericana, la identidad como continente que nos distingue y en muchos casos nos defiende de esta intervención y de esta invasión americana. Entonces, el movimiento, digamos, nacionalista, entre comillas, que... que busca eso, la reivindicación de lo que quiere decir ser latinoamericano. ¿Sí? Porque lo que está pasando en estos países es que hay muchas cosas que están metiéndose porque las traen los americanos, los gringos. Entonces, hay una necesidad de construir lo que quiere decir ser latinoamericano. ¿Sí? Porque, o sea, no solo los gringos, sino también los soviéticos están metiendo muchas vainas, el bloque capitalista y comunista. Y no se sabe muy bien qué es lo que quiere decir ser latinoamericano. A causa, entonces, de esta intervención y esta guerra fría, empiezan a búsqueda por la identidad del continente. Finalmente, ahora sí, más relacionado con el tema de la clase, la literatura latinoamericana tenía un... su escenario concreto en el continente. Era, pues, muy importante la literatura que se escribía del modernismo, pero era muy importante en el mismo continente. Lo que escribió Rubén Darío en Nicaragua fue muy importante para todos los latinos. Lo que escribió José Asunción Silva, lo que escribió Juan Ramón Jiménez y muchos otros escritores latinoamericanos, San Prebum, era muy importante únicamente para el continente latinoamericano. ¿Sí? No había trascendido esa barrera del océano Atlántico para llegar a Europa o incluso a Norteamérica. Por lo general era al contrario. ¿Sí? Los latinoamericanos, latinoamericanos, como lo vamos a ver más adelante, recibían y apreciaban mucho la literatura europea y la literatura norteamericana, pero eso no funcionaba al revés. En Europa muy poca literatura latinoamericana se leía y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos casi, prácticamente no se leía literatura latinoamericana porque esa gente, el proceso de su identidad, lo tienen muy bien construido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, pues, eso es otro asunto en el que tampoco nos vamos a meter. Pero el caso es que no lee literatura latinoamericana. Entonces aparece una señora que se llama Carmen Balcel, que es catalana, es decir, que vive en Barcelona. Y ella confía en estos escritores. Confía, se da cuenta del inmenso talento que tienen una camada de escritores nacidos a comienzos del siglo XX, en la segunda o tercera década del siglo XX, es decir, 1920-1930. Ve el talento que tienen y decide publicarlos allá en Barcelona. ¿Sí? Este escenario literario es el que da origen al boom latinoamericano. Todos estos escritores latinoamericanos, muy pocos están en sus países. Ya ahorita lo vamos a ver. Todos están en Europa o en Estados Unidos, buscando precisamente esa construcción de su identidad por allá, en tierras lejanas. Entonces, esta señora confía en el talento de todos ellos y promueve lo que iba a ser el boom latinoamericano. Entonces, en eso estamos. Un país en guerra, un continente, un país no, sino un continente en medio de la guerra fría entre comunistas y capitalistas, que busca su identidad y cuya literatura no se está leyendo en Europa. Aparece entonces, como les decía, los miembros del boom, que es una discusión larguísima. Hay mucha gente que mete muchísimas personas en el boom latinoamericano. Para efectos de la clase vamos a hablar de los cuatro de los que siempre se hablan. No porque sean los únicos. Ojo, no es porque sean los únicos, sino porque probablemente son los más representativos. Son de los que más se habla y de los que más se conoce. Entonces, por eso están acá. No porque sean los únicos, porque hay muchísimos escritores que podrían hacer parte del boom. Que pues mucha gente ha dividido entre el pre-boom, el boom y el post-boom y se inventan nombres y carajadas así. En fin, es solo para decir que pues la discusión en cuanto a quién pertenece a un boom latinoamericano, perdón, es muy compleja. En fin, entonces aparece esta camada de escritores muy importantes que son herederos de una tradición literaria europea y latinoamericana muy fuerte que vamos a ver ahorita más adelante. Tienen un talento impresionante y ninguno de ellos está en sus países de origen. Entonces arrancamos con Julio Cortázar que es argentino, pero que por diferentes razones relacionadas con la dictadura militar en la Argentina, no estuvo mucho tiempo viviendo en la Argentina. Pero pues que fue muy importante y que es el que inaugura, digamos, de cierta manera el movimiento con su novela Rayuela, que es probablemente una de las mejores novelas, a mi parecer es la segunda mejor novela que ha salido de Latinoamérica. Sí, es muy importante y es una cachetada al panorama literario sobre Cortázar y sobre Rayuela vamos a hablar en la clase que viene. Entonces este man es muy importante, muy muy importante. Aparece luego nuestro representante del cual no podemos pasar por alto, obviamente, que es Gabriel García Márquez, que fue el que escribió la que para mí, ojo, para mí Carlos García Márquez, que es la mejor novela que ha salido de América Latina, que es Cien Años de Soledad, también como parte del boom. Este man tampoco estaba en Colombia en la época, en manera periodista del periódico El Espectador en París, cuando cerraron El Espectador en medio de la dictadura de Rojas Pinilla, si no me equivoco. Esa parte de la historia no me la sé bien, aunque debería, qué vergüenza. En fin, el caso es que cierran el periódico El Espectador y el pobre García Márquez se queda varado en París, se queda varado en Europa, sin trabajo, sin un hijo de madre de peso para devolverse y con, con o sea, con el único talento de escribir. Entonces por eso el man está allá. Luego tenemos, perdón, qué pena con ustedes, Mario Vargas Llosa, que es un escritor de los que ven ahí en la pantalla. Es el único que sigue vivo, es el único que sigue escribiendo también. Sí, de resto ya todos ellos han muerto, pues, hace ya bastantes años, creo que el último que murió fue Carlos Fuentes o García Márquez. Y no me acuerdo. En fin, no importa, eso lo vemos. En fin, Vargas Llosa, que es un escritor peruano, nacido en Lima, si no me equivoco, y que pues precisamente escribe acerca de la realidad limeña y toda la realidad de lo que sucede en Perú. A estos últimos dos, García Márquez y Vargas Llosa, ambos son ganadores del premio Nobel de Literatura, obviamente a consecuencia de esta explosión latinoamericana que les estaba diciendo. Y es probablemente lo que mueve también la popularidad del boom, que es cuando García Márquez gana el Nobel de Literatura por Cien niños de Solea. En fin. Bueno, en fin, me devolví un poquito. Entonces Mario Vargas Llosa, que es peruano, que es muy importante también. Y finalmente tenemos al mexicano Carlos Fuentes, que era hasta donde recuerdo el mayor de los cuatro, que es un escritor mexicano también muy importante y de una... de un impacto en la literatura postmoderna mexicana, una cosa impresionante. Es casi una resurrección en muchos sentidos de la literatura mexicana. Y es muy importante y ha tenido una influencia muy grande en el... en el panorama literario, no solo de México, sino del continente en general. Ahora les repito, estos cuatro son de pronto los más importantes, pero pues hay muchísimos otros, ¿no? Se puede juntar... Borges, por ejemplo, Jorge Luis Borges, Augusto Roabastos, Alejo Carpentier, del que vamos a hablar ahorita en un momento, y muchísimos otros que... con Carlos Sonetti, en fin. Si nos ponemos a nombrarlos a todos, pues no terminamos nunca. Porque, pues, como les decía, ese fue un momento de... 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 de una camada muy sorprendente de escritores que salieron en estas décadas del... del siglo XX. Entonces, vamos a hablar en estas clases de estos cuatro, ¿listo? No solo en esta, sino de ahora en adelante, en las tres que hay, en otras... en esta y en las dos que quedan, de estos cuatro escritores en particular, ¿sí? Para centrarnos un poquito, les repito, porque son muchos, muchos y muy talentosos, y no alcanzamos a hablar de todos, ¿listo? Por ejemplo, estos cuatro personajes, junto con muchos otros del boom latinoamericano, de antes y de después, incluso del boom latinoamericano, coinciden en muy pocas cosas, la verdad. El boom latinoamericano, como les decía hace un momento, no es exclusivamente un movimiento literario, es principalmente un movimiento editorial, es la confianza de Carmen Balcells en el talento de esta gente, y empiezan a publicar estos libros. Cuando la gente los lece miércoles, esta gente por allá, en Latinoamérica, como que escribe bien, y empiezan a venderse esos libros como pan caliente, ¿sí? Pero entonces eran muy diversos las literaturas de todos los escritores del boom, no solo de estos cuatro, sino en general de todos. Entonces hay muy poquitos elementos, unos elementos muy concretos, que atraviesan la literatura de todos estos escritores, uno de los cuales es el compromiso político que tienen los cuatro, bueno, en estos cuatro y todos los escritores del boom latinoamericano, tienen una tendencia a que la política, la situación política de su mundo, es un personaje también, y un escenario muy importante en la construcción de la literatura, ¿sí? Entonces se la mandaban mucho a Cortázar, porque probablemente uno de sus cuentos más conocidos, que es Casa Tomada, lo molestaban mucho porque ese cuento es claramente una alegoría de la dictadura militar en Argentina, pero se hacía el pendejo, decía, no, 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 eso fue que me lo soñé, tenía un sueño, y de ese sueño fue que saqué ese cuento, Carreta. Todo el mundo sabe que ese cuento de Casa Tomada es una manera de expresar lo que sucedió en la dictadura militar. García Márquez hace 100 años de soledad, una referencia clara a la masacre de las bananeras que se realizó aquí en Colombia en el 20, si no me equivoco, en la segunda década, en la tercera década, perdón, del siglo XX. Sí, en la zona de las bananeras de la costa, bueno, cerca de las dos costas, de hecho, en el Urabá, ahí en esta parte de cerca de la costa, tanto tántica como pacífica, ahí hay una denuncia dura de esa masacre en 100 años de soledad, su novela de El coronel no tiene quien la escriba, es una narración también muy dura de las consecuencias de la guerra civil en Colombia, La ciudad y los perros, que es de Mario Vargas Llosa, es una crítica buenísima, buenísima de la ciudad y los perros de las escuelas militares en Lima, él fue, él estudió en una escuela militar, entonces, es una crítica buenísima, es una crítica muy dura, como siempre, de la situación, una denuncia de los vicios políticos que tenían estos países latinoamericanos, ¿sí ven? Por eso es importante saber el contexto histórico, porque entonces uno dirá, esta gente dónde inventa tantas vainas, hijo de madre quejadera tan fastidiosa, pues por eso, porque es que eso es lo que está pasando en Latinoamérica, hay una intervención de los gringos en Latinoamérica que está ocasionando un asunto político muy jodido, muy muy jodido, o sea, de veras, estaban desapareciendo gente, los agarraban y los trepaban en un helicóptero, y llevaban el helicóptero hasta el mar, y los llevaban por allá kilómetros y kilómetros en mar abierto, y allá los botaban, y así hay centenares de miles de personas desaparecidas, porque las desaparecieron así, los trepaban a un helicóptero, volaban hacia mar abierto, y allá los botaban, y allá los desaparecían, ¿sí ven? Esto estaba pasando en los sesentas, aquí en América Latina, y estos escritores veían esa realidad, y utilizaron la literatura para denunciar, todo esto, para denunciar todos estos vicios, y pues es un proceso complejísimo que mucha gente no supera todavía, porque muchos escritores del boom latinoamericano, por ejemplo, apoyaron la revolución cubana, que es un asunto muy político, muy complejo, en el cual acá no me voy a meter, pero entonces que sea únicamente un ejemplo de que la literatura funcionó durante el boom latinoamericano como una denuncia de la situación y de la realidad política, que digamos que tristemente es una realidad que nunca acabó, o que ha cambiado muy poco más bien, sí que ha cambiado, pero ha cambiado muy poco en estos sesenta años, que han pasado desde los sesentas del siglo XX, ha cambiado muy poco, y la literatura desde ese momento siempre ha sido una herramienta para denunciar, esos atropellos que estaba viviendo la gente, ahorita que se está hablando tanto de las manifestaciones, y de los atropellos que estamos sufriendo, pero en fin, por otro lado, tienen una tendencia a escribir la novela de dictador, heredada de la novela que se llama Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, tienen una tendencia a escribir novela histórica, es decir, una novela que mezcla historia, hechos reales, con ficción, entonces aparece como novela de dictador, está El Otoño del Patriarca, de Gabriel García Márquez, por ejemplo, perdón, El General en su Laberinto, que es una novela histórica de los últimos días de Simón Bolívar, y muchos así por el estilo, empiezan a aparecer, no solo en estos cuatro, repito, sino en muchos otros, estos eventos, en la historia, probablemente la novela más conocida de Carlos Fuentes, que es la muerte de Artemio Cruz, aparece también una denuncia política muy dura, de lo que se está viviendo en México en la época, entonces la literatura, tal vez no por primera vez, porque se ha hecho todo el tiempo, todo el tiempo, pero si tal vez de manera más explícita, la literatura se ha utilizado para denunciar, las condiciones políticas del continente, digamos que no se ha vuelto a hacer de la misma manera, desde ese entonces, a como se hizo, a como lo hicieron estos personajes, no se ha vuelto a hacer así, desde que esta gente lo hizo, y es algo que no había pasado, y que es algo muy importante, de este movimiento en el mundo latinoamericano, otra cosa que tenían en común, de las muy poquitas que tenían, eran que todos compartían un grupo de precursores, un grupo de escritores, que los inspiraban, igualmente son un jurgo, son un non tononón, porque todos los escritores, por regla, para ser escritor, hay que ser muy buen lector, entonces esta gente leía súper bien, y leía muchísimo, de lo que fuera, entonces, los precursores del movimiento, son artísimos, sin embargo, pues hay unos que se repiten, y de los cuales uno ve, a lo que empieza a leer, esta gente del boom latinoamericano, uno dice, ah, esto lo tomó de tal escritor, y esto de otro, dentro de lo que se encuentran, lo que tienen ustedes acá, por ejemplo, uno de los precursores, del movimiento del boom latinoamericano, que tienen en común varios escritores, es el nacimiento de la novela psicológica, que obviamente se puede hablar de su origen, casi que desde Goethe, del alemán, pero pues que se habla, digamos, de James Joyce, que está por acá, con su novela de Ulises, por ejemplo, que transcurre casi todo, es en la cabeza, en la mente de los personajes, también Fogner y Kafka, utilizaron mucho este asunto, la novela psicológica, ellos fundaron eso, Kafka, pues es checo, perdón, Joyce y Fogner, bueno, Joyce era irlandés, y Fogner era americano, entonces lo mismo, como les decía al comienzo de la clase, estos escritores heredaron muchas cosas, de estos escritores europeos, y norteamericanos, dentro de los cuales está, bueno, la novela psicológica, la literatura fantástica, ahorita lo vamos a ver, fue sumamente importante, durante el boom latinoamericano, y recibió, digamos, influencia de Juan Rulfo, que es este de aquí, de Jorge Luis Borges, que es este que está aquí, de Alejo Carpentier, que es el fundador, prácticamente del Real Maravilloso, ah bueno, Rulfo, que es mexicano, Borges, que era argentino, Carpentier, que era, cubano, creo que era cubano, antillano, en todo caso, creo, pucha, qué vergüenza, en fin, Juan Ramón Jiménez, que era, ay, ahora se me olvidaron, las nacionalidades de todos, creo que era español, no me acuerdo, preparo, no, que le dicen, bien, el momento en el que me siento a grabar, se me olvida todo, en fin, el caso es que, el mismo Kafka, también escribió, en unos rasguitos, de literatura fantástica, en fin, esto se va a ver, en todas sus novelas, en todas las novelas, del boom latinoamericano, hay una importante marca, de la literatura fantástica, heredada de los europeos, son herederos, también del movimiento, postmodernista, si, todos ellos, tal vez a excepción de, de Silva, que de Silva, ya hablamos, la clase pasada, ustedes ya saben perfectamente, quién es la Fonseca Asuncio, en Silva, todos ellos, son, son, escritores, del postmodernismo literario, y contribuyeron, al postmodernismo literario, en, en América Latina, que quiere decir, postmodernismo, lo vamos a ver ahorita, en la diapositiva que sigue, y finalmente, hay una reivindicación, de las short stories, que es, es una definición compleja, traducir short stories, como cuento, no es 100% correcto, una short story, y un cuento, tienen unas diferencias, fundamentales, pero pues, como su nombre lo indica, si de pronto, lo traducimos literalmente, de las historias cortas, si, por lo general, en la literatura, en el género, literario, perdón, en el género narrativo, se le ha dado, predominancia, a la novela, siempre se ha dicho, que lo más importante, y lo mejor, es la novela, pero todos estos, escritores eran, perdón, ha habido, escritores de cuento, y defensores, de la importancia, del cuento, digamos, digamos que de pronto, a Joyce, se lo recuerda mucho, por su novela, de Ulises, o Finnegan's Wake, pero él escribió, una serie de cuentos, llamados Liniers, que fue muy importante, Faulkner, es probablemente, uno de los mejores, cuentistas que hay, e influyó muchísimo, en Cortázar, y en García Márquez, por ejemplo, fue muy, muy importante, entonces, esta importancia, que se le da al cuento, también es característica, del boom latinoamericano, hasta ahora, si ustedes se fijan, muy poquito, habíamos hablado, de cuento, creo que leímos, la del combate, el cuento del combate, en la tapera, cuando hablábamos, de romanticismo, pero el resto, casi no hemos hablado, de cuento, porque el cuento, nunca hizo parte, de la tradición literaria, latinoamericana, hasta la llegada, del boom latinoamericano, ¿por qué? porque los que, influenciaron, en el boom latinoamericano, defendían mucho, la importancia, de la short story, de la historia corta, del cuento, ¿sí? entonces, estas influencias, estos precursores, son, los causantes, de que el boom latinoamericano, tenga, ¿qué características? estas, primero, les repito, hablar de características, del boom latinoamericano, es muy complejo, porque este, a diferencia, del modernismo, del romanticismo, del realismo, del costumbrismo, cual todos los ismos, no es un movimiento, literario, 100%, este es un movimiento, editorial, ¿sí? esta señora, Carmen Balcer, lo confió en ellos, y los publicó, y se volvió, un éxito, en ventas, y de ahí, nació el boom latinoamericano, luego, la gente, empezó a leerlos, y a reflexionar, y dijo, ve, mira, tienen estas cositas, en común, y por eso, es que salen, estas características, pero el movimiento, es un movimiento editorial, principalmente, ¿listo? Pero en fin, por eso, son solo dos características, que igual, son grandísimas, como ya lo veremos, las dos próximas clases, ya se van a dar cuenta, que así se parezcan, poquitas, son muy complejas, ¿sí? Por un lado, tenemos la ruptura, con la tradición, como todo nuevo movimiento, siempre, rompe con el, con el inmediatamente anterior, siempre rompe, con la tradición, particularmente, con la tradición, del cuento, de lo que quería decir, escribir un cuento, y sobre eso, vamos a hablar, la próxima clase, nos vamos a centrar, sobre todo, en la forma, de las creaciones, del boom latinoamericano, entonces, siempre rompen, y todas las obras, si ustedes se fijan, en el trabajo de ellos, todas las obras, del boom latinoamericano, siempre se burlan, de alguna regla, siempre rompen, alguna regla, siempre van en contra, de alguna orden, de alguna estructura, fija, que tenía la literatura, latinoamericana, entonces, tenemos, la ciudad de los perros, otra vez, de Mario Vargas Llosa, que es buenísima, porque está escrita, tal cual, como hablan, los pelados de Lima, o hablaban, los pelados de Lima, de la época, como son, pelados, que están, en su escuela militar, está, contado, tal cual, está escrito, tal cual, como habla, si, eso no se había hecho, en la tradición, literaria, si, la última vez que se había hecho, había sido por allá, en el costumbrismo, y no había sido utilizado, de la misma forma, o en el realismo, tal vez, en fin, el caso es que, no se había hecho, en la forma, en la que lo hizo Vargas Llosa, entonces, el agarró, dijo que no, que había que ser, elegante, recuerden el modernismo, que había que ser muy elegante, que había que ser muy fino, muy riguroso, con la red, la gente estaba en carreta, esta gente dijo, no van a ir miércoles, vamos a romper con eso, entonces, vamos a escribir como escribe esa gente, si, como escribe la gente común y corriente en la calle, buenísimo, y con todo, con la forma, una de las razones por las cuales, Rayuela es una, probablemente, una de las mejores novelas, y de las más importantes de Latinoamérica, es porque agarra la forma de lo que debe ser una novela, y la vuelve, literalmente, pedazos, vuelve pedazos, el concepto de novela, si, en Rayuela, en Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, de García Márquez, está contada al revés, si, suena gracioso, pero si, uno por lo general, cuando uno lee una crónica, entonces uno lee al principio, todo el desarrollo, y al final, que fue lo que pasó, si, con el que de una muerte anunciada, funciona al contrario, si, lo más importante de esa novela, es que mataron a alguien, mataron a Santiago Nazar, y uno pensaría, bueno, cómo lo matan, cuentan, lo contará García Márquez al final, no, al contrario, lo primero que muestra García Márquez, en esa novela, es, cómo mataron, la muerte de Santiago Nazar, y empieza a contar la historia, hacia atrás, en el tiempo, devolviéndose en el tiempo, lo mismo, burlándose del orden, de que tiene que tener un orden, del presente, del pasado, perdón, hacia el presente, no, García Márquez, agárralo, al contrario, del pasado, del presente, hacia el pasado, y así lo hacen muchos otros, escritores, que esa también es, eso es herencia de Faulkner, por ejemplo, esa estrategia de ir hacia atrás en el tiempo, pero en fin, el caso es que rompen con la tradición, y sobre eso vamos a verlo, muy, muy, muy claramente, en la próxima clase, eso por un lado, rompen con todas las reglas, por otro lado, Alejo Carpentier, le deja de herencia, al boom latinoamericano, y a la literatura latinoamericana, en general, hasta el día de hoy, incluso, el nacimiento de lo real maravilloso, y es, lo vamos a ver más, en más detalle, en la próxima clase, la inversión, un cambio que se realiza, en estas narraciones, entre lo que es normal, y lo que es maravilloso, entre lo que es común y corriente, y lo que es fantástico, hasta este momento, hasta la llegada de Alejo Carpentier, pues las narraciones, tenían muy claro, que es realismo, y que es fantasía, al menos en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, esta serie de cuentos, pues son, muy fantásticos, ¿sí? Juan Carlos Onetti, por otro lado, es muy realista, digamos, entre comillas, ¿no? que no es así, pero, es muy realista, tal otro escritor, ah, no, ese es de literatura fantástica, ¿sí? Llega Alejo Carpentier, y voltea a todo eso, patas arriba, y voltea de cabeza, lo que es real, y lo que es maravilloso, y de eso, heredan, los escritores del boom, latinoamericano, su, su definición de fantasía, y es buenísimo, eso lo vamos a ver ya, la próxima clase, ¿por qué podemos empezar, para no se hablar, todo de toda la próxima clase, toda la próxima clase, el cuento que leí al comienzo, es un ejemplo, buenísimo, precisamente de esto, ¿sí? Cortázar, va en contra de la tradición, cuando él dice, pues voy a contar un cuento, de la cosa más mundana, que hay, de la cosa que uno, hace más inconscientemente, en el mundo, que es, subir una escalera, Julio Cortázar, escribe un cuento, de cómo subir una escalera, supuestamente de eso, no se escribe, un cuento, porque es que es una cosa, muy mundana, o sea, no vale la pena, si uno se sentara, de veras a pensar, si yo voy a contar un cuento, cómo subo una escalera, qué carajo voy a escribir, pues, me paro y subo a la escalera, y de alguna manera, Cortázar es capaz, de darle una vuelta, a esa regla, supuestamente, sale con este cuento, que a mí me parece, graciosísimo, y la inversión, también, de lo real, y de lo maravilloso, tiene que ver, con una de las, características, del realismo mágico, de lo real maravilloso, es, tratar a lo común y corriente, como si fuera, una cosa muy maravillosa, como si fuera, una cosa fantástica, y tratar algo fantástico, como si fuera, una cosa común y corriente, como si fuera, ah, sí, ah, veala, esa señora, esa muchacha, se elevó al cielo, envuelta en unas sábanas, ve, a vida, hijo de madre, cuando dirán, que me van a devolver las sábanas, oiga, eso, una cosa, súper loca, como ver a alguien, que se eleva al cielo, envuelta en sábanas, y que, uno diga, miércoles, mis sábanas, eso hace parte de esto, y, lo mismo, cortarse acá, con una cosa, que es una cosa más normal, es una cosa más pendeja, y dice, no, pues yo voy a tratar, una cosa pendejísima, como las, como subir una escalera, como si fuera, algo rarísimo, como si fuera, algo fantástico, y lo voy a explicar, como si hiciera falta, explicarlo, ¿no? Algunos de ustedes, mientras vean este video, háganse esa pregunta, ¿les enseñaron, tuvieron que explicarles, cómo se subió una escalera? Piénsenlo ahí, obvio no, es que es una ridiculez, pues si uno va, y sube, sube, o baja, las escaleras, y listo, aunque ojo, que estas son instrucciones, para subir una escalera, no para bajarla, pero en fin, eso es otro, eso es otra cosa, pues, ¿alguno le enseñaron, a subir una escalera? No, no hace falta, pero Cortázar, trata algo, muy común y corriente, como si hubiera una escalera, como si fuera una cosa, única, en el mundo, excepcional, y entonces, la describe, como si fuera muy especial, como si fuera una cosa, que uno solo hace, una vez en la vida, vean como describe el pie, el pie, que uno que, lo mismo, uno no tiene que enseñarle, que es un pie, uno vive ya, uno ve su pie, ah si, eso es mi pie, lo que tengo ahí, si, lo mismo, Cortázar, en medio de esto, de lo real, maravilloso, trata algo muy real, muy común y corriente, que es el pie, como si fuera, mejor dicho, una cosa, súper extraña, súper extraña, lo trata, como, esa parte del cuerpo, situada, a la derecha abajo, envuelta, casi siempre en cuero, o gamusa, y que salvo excepciones, cabe exactamente, en el escalón, lo describe el pie, como si hiciera falta, describir, que es un pie, si, eso hace parte, de lo real, maravilloso, intercambiar, lo que se supone, que es normal, por lo que se supone, que es fantástico, si, pero sobre eso, y a partir de la tarea, vamos a trabajar, la próxima clase, listo, que van a hacer, con la tarea, como es nueva semana, entonces, nueva imagen, cita de tarea, de estudiante aburrido, perdón, tres puntitos, muy sencillos, van a leer, dos cuentos, uno que se llama, Conducta en los velorios, de Julio Cortázar, y Ladrón de Sábado, de Gabriel García Márquez, y aquí ya tengo, por ejemplo, Conducta en los velorios, cortico, bueno, ustedes dirán, uy, que cosa tan larga, pero que son flojos, canciones, pero es muy cortico, no lo estoy poniendo a leer, Aula, por ejemplo, de Carlos Fuentes, que es un cuento, bastante largo, en fin, entonces, van a leer, lo voy a subir acá mismo, a la plataforma, para que vean, que no tienen que buscarlo, en ningún lado, aquí lo voy a dejar, directamente, en, la plataforma, de Skulloy, y aquí va a estar, Conducta, Conducta en los velorios, de Julio Cortázar, listo, ahorita lo pongo, ya está en la de 9-9-A, ahorita lo paso a la de 9-9-B, y ahora, Ladrón de Sábado, de Gabriel García Márquez, que es otro cuento, súper cortico, miren eso, cinco parrafitos, no dura más, súper cortico, también, vean, ya quedo acá, Conducta en los velorios, también lo voy a subir, de una vez, para que no les toque buscarlo, ay, yo no le encontré, que sería igual mentira, porque estos cuentos, son súper fáciles de encontrar, pero pues ya me los conozco, para no darles excusa, están esos dos cuentos, ese es el primer punto, para dentro de 15 días, tienen dos semanas, para leer dos cuentos, dos cuentos corticos, entonces, leen Conducta en los velorios, y Ladrón de Sábado, de Gabriel García Márquez, primero, segundo, ya ahora lo de escribir, sin consultar en internet, por favor, aquí en ningún lado dice, busque en internet, busque en el diccionario, no, para usted, con sus propias palabras, cómo debe ser un cuento, qué características debe tener un cuento, para ser considerado un cuento, lo que ustedes crean, lo que ustedes piensen, no es cuestión de saber, es cuestión de creer, de pensar, de parecer, qué les parece, cómo debe ser un cuento, para que de verdad sea un cuento, qué características debe tener, y en ese mismo sentido, con sus propias palabras, sin ir a buscar en internet, o en ningún otro lado, qué quiere decir, que algo sea fantástico, qué quiere decir la palabra, fantástico o fantástica, no importa, para ustedes, en sus propias palabras, qué es algo fantástico, qué hace que algo sea fantástico, listo, tres puntitos muy simples, para cuando, vean, yo estoy grabando esto el lunes, no alcancé a subirlo más temprano, como pueden ver, me cogí la noche, lo mismo, 15 días, hasta el 27 de septiembre, dos semanas tienen, hasta el 27 de septiembre, que es domingo, domingo, 27 de septiembre, tienen para estos tres puntitos, de hecho, para los cuentos, tienen un poquito más, porque pues, lo vamos a trabajar, es en la próxima clase, listo, entonces, eso, esos tres puntitos únicamente, listo, entonces, pues, eso es todo, por la clase de hoy, ya saben, queda disponible el video, para que lo vean, las veces que quieran, cualquier pregunta, que tengan acerca del tema, me la pueden hacer también, por medio del whatsapp, o por medio del facebook, sobre todo, que es por donde contesto, más directamente, listo, por favor, les repito, ya se acaba de acabar, esta clase, lo que quiere decir, que solo quedan dos, clases, hagan las tareas, por favor, no se les está pidiendo, que hagan una cosa, muy complicada, no se les está pidiendo, un trabajo de 10 hojas, son cositas, muy simples, y no las están haciendo, y van a perder la asignatura, se los digo francamente, entonces, por favor, entreguen las cosas, listo, eso en cuanto a la clase, a nivel general, como siempre, cuídense mucho, por favor, mantengan como siempre, de todos modos, los protocolos, así se haya acabado, el aislamiento obligatorio, cuídense mucho, para poder volvernos a ver todos, próximamente, listo, y eso sería todo, por el momento.